Sean bienvenidos de nueva cuenta a este su canal, Chey Bruchalmore, un espacio dedicado al afeitado tradicional, como antes se le conocía, al ritual del hombre. Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar con un jabón, ay, creo que ya se vio, un jabón portugués, que es muy elegante su caja, creo, tengo entendido, es una base vegetal, pero le añadieron la anolina. Espero si alguien en el auditorio ya sabe cuál es, me ponga en comentarios si estoy en el correcto o no, pero mientras, con ustedes vamos a presentar este Portus Kale. Es un jabón muy bonito, muy elegante, su presentación es muy impecable, es del Black Edition, de hecho, si lo pueden checar en las redes sociales, ahí se llama la Black Edition, que además se me hizo muy, muy padre, que tiene su instructivo, fíjense, como pueden ver, el instructivo viene en varios idiomas, y eso se me hace muy bien, digo, le da un toque extra al jabón, a la presentación, más que nada la presentación le da un toque extra muy bonita, y ahora vamos a ver qué tal se desempeña. Bueno, el jabón, como pueden ver, es muy bonito, es un tarro algo grandecito, son 5.5 onzas, el cual huele muy bien, es un pequeño cítrico amaderado, dice en su descripción, el cual, pues sí, huele rico, y ahí es un jabón, este, de consistencia, algo mórbida, vamos a ver ahorita qué tal se desempeña con la brocha que vamos a utilizar. Y para este afeitado vamos a utilizar esta brocha hermosa, es una Jackie, que adquirí hace ya un buen tiempo, es sintética, es pequeña, pero sí es cómoda a la mano, vamos a ver qué tal se desempeña con este jabón. Y también, o sea, no podíamos dejar pasar la oportunidad de trabajar con una hermosa navaja, filarmónica, 14. Esta me la afiló el maestro Edmar de Huntsmasters VCS. Como pueden ver, está completita, está muy bonita la condenada, por desgracia no tiene su sello de doble temple, que suele llegar aquí, ya que cuando yo la adquirí, este, estaba en malas condiciones, yo la limpié, yo la pulí, y el maestro Edmar me hizo el favor de afilarla. Vamos a ver qué tal se desempeña con este jabón, con este Porto Scale, así que quédense para ver mis impresiones. Bueno, ya remojada la brocha, vamos a proseguir a cargar el jabón. Me gustó el tamaño de esta brocha, que es creo que 22 milímetros, ideal para el tamaño del frasco, de la boca del frasco, para cargar el jabón. Recordemos que una brocha, mientras más milímetros tenga, come más jabón. Y hay otras fibras que consumen más que otras, como el tejón puede llegar a consumir mucho, el caballo puede llegar a consumir mucho, y también el jabalí. A veces no es el caso, pero puede llegar a suceder. Ahora sí, vamos a preparar la espuma. De entrada, huele rico, huele con un toque de cedro, y cítrico. Vamos a ver, vamos a ver qué tal se desempeña este jabón. Bueno, crea una espuma rápida, como pueden ver, no me he tardado mucho, y crea una espuma rápida. Vamos a ver qué desempeño tiene con la navaja barbera. Este jabón huele bien, es agradable, es como para esta época de primavera, verano, acá en este lado del hemisferio. Aunque me gusta más como para noche, para un evento de noche, que yo siento que puede quedar mejor. Como si tienes una boda o una cena, algo más formal, esta es una muy buena opción. Vamos a aplicarla, a ver. La espuma se siente bien, se siente acolchada. La fragancia no es invasiva, huele rica, pero no es nada invasiva. Pues bueno, ya procedimos a ponernos la espuma, pues ahí queda más o menos en el tazón, aquí en la brocha. Ahora vamos a aplicar, digo, ahora vamos a proceder a pasarnos la navaja. Como les mencioné, es una bella filarmónica 14. Está hermosa, como pueden ver, tiene muy buen estado de conservación hasta el momento. Esta navaja fue de un maestro peluquero, que uno de sus nietos me hizo el favor de venderme. Como les mencioné, estaba en unas condiciones algo feas, algo horribillas. Y pues yo me hice cargo de lijarla, de pulirla, de asentarla. De hecho, yo la afilé la primera vez, pero la segunda vez el maestro Edmar de Huntsmeister VCS me hizo el favor de volvérmela a afilar y la dejó brutal. Les dejo en la descripción el video en su canal. Así vamos a proceder a feitarnos. ¡Vamos! Pues la navaja tiene un filo brutal. ¡Wow! Miren cómo se llevó el vello de varias semanas que no me había podido afeitar. De hecho, no me había podido afeitar porque tuve un problema en mi ojo que apenas hoy ya me permite ver un poquito mejor. Por eso no había podido grabar. Ahora vamos a proceder por este lado. ¡Vamos! 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 Trabaja, trabaja, trabaja decente el jabón. ¡Vamos! 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 ahora si ya terminamos este afeitado vamos a poner un poquito de waste hazel ya saben que esta a mi me gusta utilizarla cuando no tengo afters con algunos jabones ya que pues el agua de mamelis es antiséptica, es antiinflamatoria ayuda contra las quemaduras del sol digo por si sales de verano digo de primavera a algún lugar y te quemas con el sol no va a ser un remedio mágico pero te va a ayudar a disminuir un poquito la sensación de ardor así que vamos a ponerle un poquito de mamelis conclusiones portuscale es un jabón que no trabaja mal hace bien su trabajo pues para lo que esta hecho mas no lo recomiendo para navaja barbera sinceramente siento mi piel irritada siento mi piel un poquito este herida ya que no senti la proteccion necesaria tiene muy buena espuma se siente a gusto en rostro no es invasivo al aroma mas no lo recomiendo para utilizarlo con navaja barbera posiblemente con maquinilla si y ahora bueno algunos van a decir bueno tu traías la barba muy larga si de acuerdo traías la barba muy larga pero he hecho videos que pueden checar en el historial de publicaciones que tengo en youtube donde subo este jabones digo subo videos donde tengo la barba igual de larga o si no es que un poquito mas y no siento esta sensación la verdad no me gusto no me gusto para trabajarlo con navaja barbera posiblemente como les menciono con esta maquinilla es fenomenal es mi opinión personal le digo a mi nadie me paga por porque diga que es bueno o es malo así que pues la ultima decisión la tienen ustedes bueno por mi parte es todo es un gusto estar con ustedes y recuerden que poco a poco vamos a ir subiendo mas videos y les quiero agradecer todo el apoyo a este canal a los compañeros de sin corte no hay gloria a los compañeros de los grupos de telegram a los compañeros de los grupos de facebook muchas gracias por acogerme y vamos haciendo que la comunidad del afeitado en español sea cada día mas grande les mando un fuerte abrazo al buen un taste brito a javier a cafe tyder que yo se que ahorita anda en su tiempo sabático esperemos que pronto regrese que nos hace falta su contenido y a carlito shape asi que nos vemos en la siguiente chau chau